Bienvenidos a la segunda jornada de Lestash. Soy Boris Jodar, soy realizador en referencia. Hoy tenemos con nosotros a Albert Cañigueral, es de consumo colaborativo. Es una página web especializada en lo que es el consumo colaborativo y en dar difusión a noticias e iniciativas de este estilo. La crisis ha hecho que nos plantemos la forma en la que consumimos, ya sea por necesidad o por opción, optamos por formas de consumo en las cuales ahorremos. Por otro lado, hemos visto que la forma y los productos que estamos consumiendo no se pueden sostener. Documentales como compra, recicla... Obsolescencia programada, es verdad. Documentales como obsolescencia programada han hecho que cuestionemos el sistema en el cual se fabrican muchos productos de nuestro día a día, lavadoras, neveras, coches... Y esto hace que se plantee una crítica bastante fuerte al sistema capitalista, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo. Albert nos va a hablar de formas alternativas de consumo y cómo no todo tiene por qué continuar por el camino en el que estamos yendo. Que hay formas más alternativas, ecológicas, sostenibles y más justas de relacionarnos entre las personas en ese plano económico que es la compra y la venta. Pues antes de empezar, Albert, si quieres nos podemos acercar. ¿Por qué decidiste el consumo colaborativo? ¿Cómo llegaste hasta él? Bueno, primero muchas gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí presente y explicar un poco esto del consumo colaborativo. Un poco como varios ejemplos que hemos oído en la jornada de ayer y hablando con otros ponentes y otra gente de aquí, un poco por casualidad. Es decir, yo tenía una vida más o menos normal, fui un niño feliz. Estudié como se espera, acabé una ingeniería, empecé a trabajar en el mundo corporativo y me salió la oportunidad de irme a trabajar, subí ciertos rangos y me salió la posibilidad de irme un par de años a Taiwán. Y para que entendáis lo que significa vivir en Taiwán hay una imagen, si Ángel la puede poner, que os ilustra un poco. Esto es un periódico de Taiwán o la televisión en Taiwán, cosa que es bastante difícil de entender, ¿vale? Yo intenté aprender un poco de chino, pero realmente es muy complicado y, por ejemplo, este cerdito de aquí es la mascota del banco donde yo tenía el dinero, ¿vale? Tenía una familia de cerdos como mascotas. Bueno, la implicación de todo esto es que te distancias bastante de la sociedad y puedes, porque como no entiendes nada, puedes ser bastante más crítico con todo lo que observas, ¿no? Y, por ejemplo, pues la sociedad, en este caso de Taiwán, es muy capitalista. Y con ese espacio, ese espacio mental, pues pude empezar a leer documentación, bueno, por un artículo de la Wire Magazine acabé leyendo un libro, si puedes pasar la siguiente imagen. El libro este más famoso, y si alguien ha oído hablar de consumo colaborativo, es de Rachel Bosman, el What's Mine Is Yours. Hay otro libro que se llama The Mesh, de Lisa Gansky. Hay una web de referencia que es shareable. Otros documentos que hay en Internet. Pues un poco con todo esto me empecé a interesar en el tema y salió una beca en Barcelona por un tema de modelos socioeconómicos a la que presenté un resumen que hice del consumo colaborativo, intentando ordenar las ideas que había ido aprendiendo durante este tiempo. No gané. Pero sí, a partir de eso me decidí a arrancar la web. Aquí también hay la imagen. Hace casi un año, un año de aquí de 10. Ahora un año. Si quieres pasar la siguiente, Ángel. Pues esto es la web y empezó el 23 de junio del 2011, primero en catalán y luego en castellano. Y así fue un poco como terminé. Cuéntanos un poco más, explícanos en qué consiste el consumo colaborativo. Bueno, sí, a ver, si podemos también pasar un par de imágenes. Aquí. Hay la definición oficial, un poco, quien ha definido este término, que es un término paraguas para un movimiento, luego iré poniendo ejemplos, es un movimiento bastante amplio, ha sido esta chica Rachel Bosman, puede que haya gente que haya visto la charla en TED Talk, y lo define como la manera tradicional de compartir, de intercambiarnos objetos, de regalarnos cosas, de alquilar, pero con el uso de las tecnologías y las redes o las comunidades, pues eso toma otra dimensión, es decir, el uso, lo que han hecho toda la vida nuestros padres y nuestros abuelos, pero en otra dimensión, y de una manera que realmente está cambiando bastante muchas de las industrias. Y hay también un vídeo, si podemos poner, que creo que puede ayudar a ilustrar un poco todo esto. No os durmáis, son dos minutos, y es bastante... No os durmáis, son dos minutos, son dos minutos, ¡Gracias! 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 Estamos viendo en los ejemplos, muchos de estos ejemplos tienen repercusiones positivas porque se reduce el consumo, se reduce la fabricación, por tanto se recicla, se reusa y eso tiene bondades ecológicas pero te diría que la motivación no es la motivación principal de la gente. Y hay unas claves también para eso, también es la siguiente, es decir, cuando, por ejemplo, el ejemplo que ha salido antes, un par de fotos antes, se llama Couchsurfing, ¿cuánta gente conoce Couchsurfing? Poco más que lo de consumo colaborativo, es un servicio, ¿lo conoces tú? ¿Lo has usado? No he usado Couchsurfing pero se ha utilizado por ejemplo Hospitality Club. Sí, del mismo estilo, hay varias iniciativas. Pues es un servicio donde puedes ofrecer tu casa o incluso ofrecerte solo para tomar un café y la gente, desconocidos, te contactan a través de este servicio y te piden si pueden venir a dormir a tu sofá, al couch o si a veces hay una habitación entera, depende de la oferta. Y todo eso significa que tiene que haber, el primero de los factores, una capacidad de algo que no está siendo usado. Si tienes una habitación en casa, un sofá, hay que tener un recurso que está siendo poco usado. Este es el primer componente de cualquiera de estos servicios, ahí hay que identificarlo. La segunda componente es agregar oferta y demanda. Por ejemplo, Couchsurfing tiene 4 millones recientemente de usuarios alrededor del mundo, en casi todos los países. Hay un chico en Corea del Norte incluso. No puedes dormir con él, puedes tomarte un café solo, pero no puedes. Pero claro, Couchsurfing si no hubiera mucha gente y muchas oportunidades para alojarte, no tendría la gracia que tiene. Y luego, pues eso, cómo confío yo, es la confianza, es realmente la cola, el elemento que lo pega todo y que permite que un desconocido, realmente por internet, te mande unos mensajitos, puedes revisar su perfil, puedes entender qué experiencia tiene él con el servicio, pues ahí hay su perfil. Y si ha usado el servicio antes, hay unas reviews, unos informes de cómo ha usado el servicio antes. Realmente la clave de todo, por eso lo he puesto muy grande, es la confianza. Y la confianza ahí se tiene que cuidar mucho, se ha dicho que es la nueva moneda. En estos servicios no se usa mucho servicio, el Couchsurfing es gratuito a todo el mundo. Por tanto, tu moneda, en lo que inviertes, es en tu reputación y en la confianza que generas. Y se habla que la reputación es la nueva moneda en estos servicios, porque sin eso no puedes acceder al servicio. Es gratuito, pero te encuentras fuera. Y es algo que tienes que cuidar mucho. El otro día un gráfico me gustó mucho que hablaba de que la confianza era como una hoja de papel. Cuando la arrugas, por mucho que intentes volver a poner y a planchar, eso no vuelve a ser lo mismo. Aunque sea con tu chica, con un familiar, con un amigo, cuando se rompe la confianza es muy complicado. ¿Hay alguna barrera que impida que el consumo colaborativo se desarrolle más de lo que lo está haciendo ahora? Por ejemplo, yo veo que la confianza entre extraños, a lo mejor en temas digitales, sí se puede solucionar, porque no estás con la otra persona. Pero en el momento de conocerla físicamente, a lo mejor hay gente que le cueste un poquito más. Sí, hay una parte evidentemente cultural. Ayer se habló en el ejemplo de Israel e Irán, cómo los medios están influyendo negativamente en tener una visión muy agresiva de los desconocidos. Y si miramos las noticias aquí, parece que el mundo te tengan que asesinar o quemar en cualquier parte. Cuando realmente, por ejemplo, yo viajando desde Taiwán hasta aquí, que estuve un tiempo viajando, pues te puedo decir que me gusta mucho viajar y lo que he aprendido es que la gente es maravillosa, en general. Y una vez también romper esta barrera mental sobre la confianza, te abres mucho más. Y lo primero es experimentarlo. Es decir, una vez empiezas a meterte en la rueda esta, hemos estado educados. Y te digo, la presión mediática es tan fuerte sobre al contrario, que la gente es mala, que te van a... La típica pregunta del couchsurfing cuando le cuentas a alguien, ¡Uy, habrá un asesino en serie! ¿Cómo sabes que el que no es un asesino en serie que ha matado a todos los que han ido ahí? Esto es la típica pregunta que cuando explicas por primera vez todo el couchsurfing. Y hay otros temas, temas legales, porque muchos de estos servicios realmente están hackeando el sistema o están usando los recursos existentes de maneras que no estaba previsto y está creando algunos problemas legales que, bueno, se van resolviendo. Luego, en algunos ejemplos, puedo ir indicando cosas concretas, pero hay otro aspecto legal que se tiene que ir resolviendo. Porque las leyes son muy duras, están hechas de una manera y hay que suavizarlas. Los contratos que tenemos hoy en día son contratos muy fuertes, muy duros. Y aquí es como todo más suave y hay que relajar. Y las leyes no están a punto para eso. Me gustaría un poquito brevemente, pero una de las tendencias que podemos encontrar ahora dentro de nuestra sociedad es la compra colectiva, que es otra respuesta de la crisis, pero por así decirlo, desde el punto de vista del sistema, del capitalismo. No hay que confundir, ¿no? Consumo colaborativo con compra colectiva. No, realmente no. Es una pregunta habitual. Y ayer hablando con gente durante la cena, pues ha salido el tema. Ah, esto es como Groupon o como Privalia. No, y realmente, como me he dicho, esto es un tipo de, no diría una lucha, pero sí se incita a un consumo más consciente. No diría que el consumo colectivo va en contra de la compra, pero sí de comprar aquello que realmente necesitas. Luego hablaremos del tema del acceso versus la propiedad y todo esto. Y, por ejemplo, el tema de Groupon y Privalia para mí es un modelo muy perverso porque lo único que se hace es generar más hiperconsumo y reduciendo los márgenes de toda la cadena. Y ya se han visto bastantes artículos críticos con estos servicios. Hay otro tipo de servicios. Esto también es compra colectiva. No sé si, por ejemplo, en Cataluña es bastante popular la compra cooperativa. Es decir, en un barrio la gente se junta y encuentra un pequeño local y hace una compra colectiva de verduras a los productores locales. Eso es una compra colectiva, pero es un modelo más sano. No es un modelo Groupon o Privalia. Luego, otro ejemplo más americano es comprarte una vaca. El cowpool. Es decir, tú con varia gente para tener acceso a carne a un precio más reducido y conociendo al productor, pues te puedes comprar entre unos cuantos una vaca. Aquí normalmente la gente compra verduras más que vacas. Yendo un paso más para adelante, hay la siguiente. Hay el People's Supermarket. ¿Puedes pasar al siguiente? Sí, hay el supermercado de la gente. Este es un proyecto en Inglaterra donde la gente se ha agrupado de modo cooperativo y ha montado un supermercado propio donde los trabajadores son ellos los que compran y ofrecen unas horas al mes para el servicio del supermercado, para la reposición, para estar ahí. Pero claro, como no se busca el beneficio económico del supermercado en sí, sino el beneficio de todo el mundo, los precios son buenos y se crea comunidad. La parte social también es muy importante. Y están expandiéndose. Han tenido algunos problemas económicos, es decir, el modelo tiene que perfeccionarse, pero parece que han sobrevivido a esos problemas y están expandiéndose a otras zonas. Has mencionado el acceso. Explica este concepto de acceso porque vivimos en un sistema en el que es comprar y tirar. Comprar y tirar y cuanto más compres parece que es mejor. Sin embargo, el consumo colaborativo plantea otro concepto que es el de acceso y uso. Lo hemos visto en el vídeo antes. En inglés se llama Access is better than ownership, o el acceso es mejor que la propiedad. Esto salió, es una frase que a la gente le resuena bastante y es fácil de recordar. El primero que mencionó esto fue Jeremy Rifkin, creo, en un libro del año 2000, que es pre-Google, pre-Facebook, pre-todo, y es bastante curioso de leer, donde él ya veía e intuía que, él hablaba mucho de los medios digitales, porque en esa época, pues como internet, realmente te daba acceso a las cosas sin tener la propiedad. Y luego un artículo donde también fue muy famoso es Kevin Kelly, que es uno de los fundadores de la revista Wire, también hizo un artículo, si lo buscáis en Google, está muy bien escrito y describe todos los beneficios del acceso. Y bueno, en los medios digitales yo creo que la gente lo tiene claro. Es decir, si alguien ha usado Spotify o conocéis Netflix para temas de vídeo, es decir, se ve que es muy evidente que no tengo por qué comprarme la película, no tengo por qué ni siquiera bajarme la música, si simplemente puedo hacer streaming de ella cuando necesito. Pues es pasar ese concepto al mundo de los átomos. El ejemplo de mí que hemos visto, ¿cuánta gente de aquí tiene un...? Yo os pregunto, como es un poco pronto, os voy animando. ¿Cuánta gente tiene el taladro? ¿Cuánta gente tiene taladro en casa? Pues mira, más que los que conocían Couchurfing y más que los que conocían... ¿Y cuántos lo habéis usado la semana pasada? Bastantes menos. Hay algunos que están haciendo reformas. Pero bueno, un poco, es decir, es legal al punto ese donde hay que replantearse este tipo de cosas para que cada uno de vosotros, casi diría el 80% de la sala, tiene un taladro. Si realmente el uso que se le da, pues los estudios dicen que son de 6 a 12 minutos en la vida total del taladro que va a ser usado, ¿no? Pues, ¿puedes tirar para atrás en lo de Neighborhoods? Tira, tira para atrás. Os voy a poner ejemplos en varios sectores donde eso funciona. Aquí, este. Una más, aquí. Pues esto no fue de los primeros, pero sí que me gusta el nombre y el modelo. Es dentro de una comunidad de vecinos, pues te puedes montar, te puedes crear tu propio grupo cerrado, donde hay confianza ya, con lo que es muy importante, trabajar en tribus o en comunidades donde ya existe esta confianza. Y simplemente se proporciona una herramienta tecnológica que facilita el intercambio, ¿no? Y es decir, pues yo tengo estas herramientas, te las alquilo gratuitamente o te las hago por un euro o lo que sea, o cinco dólares. Esto, pues, de ejemplos de Neighborhoods. Aquí en España, esto está funcionando ya, si pasas a la siguiente, arriba hay rentamos, me lo prestas, lo alquilo, pues todo en la misma línea de alquilar productos, y esto que sale, pues una corta césped 12 euros al día. Bueno, si corto el césped una vez al mes, no me tengo que encargar ni de la gasolina, ni de las reparaciones, ni nada, pues tiene sus ventajas. Y otro que me gusta es uno que hay en Cataluña, donde en vez de dinero, otra vez lo que comentábamos, a veces hay una moneda social, la llaman ecos, y en vez de trabajar con euros, que son escasos, y puede que gente ahora no tenga trabajo y no tenga euros, pero sí que dispone de tiempo para invertir en la comunidad con otros servicios o prestando cosas, que él tiene, y en vez de funcionar con euros, funcionan con ecos, que es una moneda social. Y hay muchísimos ejemplos, podemos ir viendo, si pasas al siguiente. Aquí en Málaga, no sé, pero estaba hablando antes, con Santi, en Zaragoza, hay, en Madrid hay, hay bicicleta compartida. Es el medio de transporte que más ha incrementado en el mundo durante los últimos años, y aquí en España tenemos montones de ejemplos de bicicleta compartida, y esto en Barcelona del Bissing, que yo uso, y esto es un mapa que hay en un website de iniciativas de bicicleta compartida en el mundo, hay un montón. La movilidad es algo que la gente usa a diario, y por tanto la gente entiende mucho, la gente tiene coche. Si pasamos a la siguiente, vemos, esto son iniciativas en España que te permiten replantearte la movilidad. Cuando tengo que ir de punto A al punto B, pues cómo puedo hacerlo. En la primera columna he puesto ejemplos de lo que se llama el car sharing, que sería más como la bicicleta compartida. Una empresa tiene un pool, tiene un conjunto de coches al que puedes acceder por horas, por minutos, depende del servicio, algunos eléctricos, algunos hay en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, es el, me gusta menos el coche, en Bilbao, hay muchas iniciativas. Luego hay el, la nomenclatura es un poco, no hay traducción al español, y eso es uno de los problemas que en este tema del consumo, la nomenclatura aún no es muy buena en español, y pues eso, permite, esto es el carpooling, es decir, ahora que han venido muchos cibervoluntarios de Madrid a Málaga, estáis compartiendo el coche, pero es porque ya os conocéis. Pues a veces puede que no tengas la oportunidad de ir con conocidos, tienes que ir con desconocidos, pero el trayecto, pues en Barcelona, Valencia, o lo que sea, pues hay estos websites donde permiten a la gente que va de A a B a identificar el momento en que va a hacer ese trayecto y compartir el coche. Y luego hay modelos, todo esto, bueno, aquí estamos usando coches nuevos, en car sharing, en el carpooling estamos usando espacios vacíos, pero hay gente que aún quiere tener su propio coche para ir ellos a un sitio determinado, usar un coche ellos solos. Luego hay el modelo en España de Social Car, que es el peer-to-peer lending, es decir, es el alquiler entre particulares del coche, es decir, los coches que hay en la calle los puedo realmente alquilar, los que están disponibles en este site, y a un particular, y es otro modelo. Bueno, y hay un montón más, de taxis, de hitchhiking, de hacer dedo de manera digital, un montón. ¿Hay algún ejemplo más? Sí. Ah, bueno, hay un montón de ellos, hay una gente haciendo una tesis de esto en Estados Unidos, si os interesa realmente hay montones de información. Compartir los huertos, es decir, hay mucho espacio, la iniciativa salió en Inglaterra, se llama Launcher, es bastante conocida, y lo que permite es a la gente que dispone de un terreno dentro del suelo urbano, o a veces fuera en zonas más rústicas, pues no tiene tiempo de cuidarlo, no tiene tiempo de cultivarlo, y por otro lado hay gente, es la capacidad que decía de un recurso no utilizado, por otro lado hay gente que tiene conocimientos, o le gusta cultivar, o plantas, o lo que sea, o hortalizas, y quiere hacer uso de este terreno. Pues se pone en contacto de esta necesidad, de esta oferta, con esta demanda, con mecanismos de confianza, contratos, lo que haga falta, y la gente muchas veces de manera gratuita accede al terreno a cambio de una parte de la cosecha. Y en España tenemos huertos compartidos, hace tres meses, cuatro meses, que ya han empezado, y están haciéndolo muy bien. Y ahí tengo que... El otro ejemplo que ha salido en el vídeo, bueno, tenemos temas de bebés también, es decir, Picatoy, por ejemplo, permite el alquiler de juguetes. En los que la gente tiene bebés, sabe que los juguetes, la necesidad del bebé va cambiando, va cambiando bastante rápido. Por tanto, en vez de comprar los juguetes, los alquilamos. O intercambios de ropa, también, hay uno de aquí de Málaga, que está por aquí el público, el armario del bebé. Es una iniciativa de aquí malagueña. Y hay uno de los más conocidos, si quieres pasar al siguiente, bueno, más wifi, la lavadora, y el Airbnb, que ha salido también. Es la versión de pago un poco del couchurfing. Hay gente que el tema de que decía, las cosas gratuitas y la confianza, pues le pueden... Como no estamos educados en ello, hay gente que prefiere un modelo donde haya un intercambio económico. Y este Airbnb es una empresa muy conocida de eso. Y ofrece, sobre todo, espacios especiales. Y, por ejemplo, aquí cerca de aquí, os podéis alquilar en Airbnb, si vas a la siguiente, pintaron un pueblo de azul para filmar los pitufos, aquí cerca. Y, ¿dónde está esto? Sí, está, bueno, sí, aquí cerca, en Júzcar. Y, realmente, puedes alquilar de una casa azul donde filmaron los pitufos, para ver si quieres estar ahí una noche. O, si te quieres ir a Ibiza, pues, a Ipocholo, que ofrece su casa. Así que, si vas a la siguiente, la casa de Ipocholo está en alquiler. Hay muchísimos ejemplos. Si vais a la web, hay un directorio con más de 100 proyectos españoles y en el mundo es que hay un montón más. Perdón, me he liado un poco. Me dicen que nos quedan 10 minutos. Voy a hacerte una breve pregunta y vamos a dar paso a las preguntas del público. Una vez que el concepto se traspasa, se traspasa el concepto de propiedad y comprar al de uso y acceso, hay empresas a las cuales no les tiene que sentar muy bien esto, ¿no? Porque sus ventas tienen que reducirse. ¿Tú crees que podrían utilizar esta nueva tendencia en su propio beneficio? Y, si es así, ¿cómo podrían hacerlo? Es una pregunta muy interesante. Ha habido bastante debate alrededor de esto. Sí que pueden y, además, tienen una ventaja competitiva es que disponen de la infraestructura. Es decir, una tienda orientada a la venta, como puede ser Zara, pues tiene una infraestructura brutal, una capilaridad en toda España y en todo el mundo y sistemas informáticos. Pero, igual que ocurrió en Internet con los temas de la música, los actores que tienen un modelo de negocio muy raramente serán los que toman la iniciativa en cambiar ese modelo de negocio y le está funcionando. Por tanto, sí que hay ejemplos. Bueno, recientemente ha habido pequeñas iniciativas, creo que fue Calcedonia, Puma, Mark & Spencer. Estos te permiten ir a la tienda y devolver parte de algún producto antiguo suyo y te hacen un descuento. Y esta ropa va reciclada a una ONG en Holanda que trabaja con Intermonocta. Bueno, son pequeños intentos. O sea, la gente de Patagonia han hecho una campaña donde te dicen que no compres más, que te ayudan a arreglarlo. Y han ofrecido un servicio de reparación. Y también que compres de segunda mano. Que compres de segunda mano, sí. Sí, la conozco, la campaña. Pero, por ejemplo, en paralelo, por ejemplo, Apple, con todos los iPads y toda la historia, pues no han sido capaces de generar ellos mismos una oferta de segunda mano. Pero en España a ellos les llaman manzanas usadas, que es una web donde la gente puede comprar productos de segunda mano de Apple. ¿Tenía algún ejemplo? Aquí, a ver si... Tira, tira. Aquí, por ejemplo, ha habido la movilidad como ha sido uno de los puntales del tema del consumo colaborativo. Ha sido donde algunos de los actores han empezado a entender que ellos ya no venden coches, venden movilidad. Es decir, es un cambio del producto pasa de ser el objetivo de la venta a lo que se llama un proxy o un avatar para un servicio alrededor de ese producto. El concepto es un poco raro, pero sí se entiende. Y hay, por ejemplo, esto. Peugeot ha empezado a alquilar sus coches, bicicletas, motocicletas. Esto lo entienden. Hay otro ejemplo de Orbea. Aquí hay una empresa española donde ha hecho una bicicleta diseñada por un catalán que crece. Es decir, en vez de ir comprando la bicicleta nueva cada vez, la bicicleta es capaz de ir creciendo con el niño. Y ellos mismos explican que esto, que están rompiendo el círculo del consumo. Pero, ya digo, se puede esperar más de que haya actores externos que rompan más este modelo que yo no creo que hay actores internos. Pero, bueno, sí va a ocurrir. Creo que está ocurriendo. ¿Alguna pregunta? Tenemos por aquí a Paula. Un micro. Aquí, aquí. A Paula. Bueno, enhorabuena, Alberto. Me encanta todo lo que nos estás proponiendo. Además, sigo muy de cerca el tema. Hablabas al principio del tema de la obsolescencia programada, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Y conocemos tan solo una página en Estados Unidos que ha sacado unos LEDs que no tienen obsolescencia programada. Y se proponen precisamente empezar a ofrecer este tipo de productos. Me gustaría saber si conoces algo similar en España o algún otro tipo de empresa que esté hoy por hoy generando productos sin obsolescencia. Gracias. Sí, había el otro día una vanguardia en la contra. No me acuerdo el nombre de la iniciativa, pero es una empresa española que ha fabricado también una bombilla sin obsolescencia programada. Y estaba en la contra vanguardia. Si tienes interés te la puedes buscar. Y había toda la entrevista al fundador. Lo que es interesante y tenía alguna cosa preparada al respecto es entender que cuando se cambia lo que decía, el producto pasa a ser no el objetivo de la venta sino un producto que tiene que durar, tiene que perdurar. Claro, todas estas cosas pues ya al propio fabricante le interesa que el producto dure más, que sea reparable porque no tiene que volver a fabricar sino que donde él gana es con el servicio. Y están apareciendo muchas iniciativas de hardware abierto. Es decir, hemos oído mucho, ayer oímos a hablar mucho de open source en tema de software, pero el mismo concepto se está aplicando también al mundo del hardware. Y toda esta gente que está diseñando de manera abierta sus productos los está diseñando sin obsolescencia programada, que sean muy reparables y realmente es increíble. Había alguna imagen más de, por ejemplo, un proyecto que se llama Wikispit donde han hecho un coche entero en open source en tres meses. Es increíble. Y hay... ¿No se lo están a poner en la calle? Sí, sí, no, pasan los test de seguridad. Sí, sí, hay un chico que se llama Joe Justice que hay una charla en TED que es increíble. Y hay otro proyecto muy interesante que se llama Open Source Ecology donde están creando un set de 50 máquinas básicas para sostentar la vida al nivel que la conocemos todo open source. Y, por ejemplo, tienen un tractor, tienen un coche, tienen otras maquinarias y en vez de hacer un motor para cada cosa lo que han hecho es diseñar un motor modular que se puede ir cambiando. ¿Vale? Si se rompe uno, tomo otro, lo pongo y la cosa sigue funcionando. Claro, la modularidad, por ejemplo, pues va en favor de la reparación y, bueno, personas 3D y hay un montón de cosas. Aplicar las mismas ideas a otros campos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Mi pregunta va en basada en la legalidad. Hace rato comentaste que había bastante vacío y lagunas en el tema. Yo me pregunto cómo una empresa alquila un coche de otra persona cuando los rentacar necesitan tener mínimo seis coches propios y una legalidad bastante fuerte. ¿Cómo? Sí, vale. La regulación en este caso depende de los países. Es decir, el modelo en Estados Unidos es uno, lo llaman a un creo que es un top-up. Es decir, durante el tiempo del alquiler se añade un seguro extra que proporciona esta empresa. Tiene una cobertura durante el periodo de alquiler solo. Pero aquí en España, por ejemplo, un coche no puede tener este modelo y solo puede tener un seguro. No puede tener un seguro y uno añadido durante un tiempo. Y por eso esta empresa que he mencionado antes, Social Car, ha tenido que negociar y ser pionera y encontrar una empresa aseguradora que le permitiera tener un seguro especial y la gente que quiere poner el coche en alquiler tiene que pasarse este seguro que es a un precio competitivo. no tengo los precios exactos pero ellos dicen que son precios competitivos incluso para conductores jóvenes les sale mucho más económico que el seguro estándar que recibiría un conductor joven o nobel. Pero sí, por ejemplo, en el caso de los coches pues ahí se tienen que hacer cosas a medida. en California que es uno de los estados más avanzados en todo esto de la economía al compartir pues se ha pasado una legislación que ya permite se ha cambiado la legislación porque había para poder que estas empresas pudieran desarrollarse. Por eso digo se abren vacíos se abren áreas donde habrá que ir trabajando algunas de nivel local algunas de nivel estatal es complicado. Sí, y su pregunta si la empresa de la medicación está de este de alquiler ¿no está en contra de esto? O sea, ¿no hacen campañas en contra de esto porque esto ataca a sus... No digo porque más... Sí, no, evidentemente es lo mismo que decíamos con los actores que están en el mercado en estos momentos pues intentará... Por ahora como son iniciativas relativamente pequeñas pues tampoco ha habido mucho mucho lío. Yo creo que llegará donde habrá un enfrentamiento con los actores existentes. Tampoco el modelo de adopción no es exactamente el mismo ¿vale? Pero hay variedad y... Pero bueno, yo creo que sí que habrá... Cuando se desarrolle más esperemos que ese tipo de iniciativas pues sí habrá ciertos conflictos que tendrán que resolver. Pero a ver y también hay que ver cuando se habla de beneficio de los temas de consumo no solo es la parte económica que esto también es una manía que tenemos de contar las cosas con el PIB con la prima de riesgo con no sé qué todos son números y por ejemplo hay la parte social que se tiene que contar como beneficio la gente en el uso de un servicio es más feliz porque comparte y bueno y la parte ecológica también del hecho de no fabricar coches es decir una empresa de alquiler probablemente funciona con coches nuevos en leasing y estas cosas en cambio un coche que está en la calle hay 24 millones de coches en España dos de ellos parados porque no tienen seguro es decir no tiene sentido seguir fabricando coches ya está ayer hablamos oímos al chico de la tabacalera diciendo que había que ocupar todos los edificios de espacios que no había que construir más casas porque espacios tenemos lo único que no están accesibles pero espacios hay los coches te pones en la calle y hay un montón de coches lo único que no tienes las llaves alguna pregunta más por allá arriba hola Albert un placer tenerte por aquí otra vez sabes que somos unos enamorados de iniciativas como Kiva que al fin y al cabo es en vez de realizar un donativo realizar un préstamo que es bueno compartir tus ahorros y no dar un no dar algo a alguien sino o sea no dar un no dar algo sino ser crear o hacer que alguien pueda crear algo a través de ese préstamo que tú que tú realizas para quien no lo conozca Kiva es una red de préstamo en la que un particular dona 25 dólares a una iniciativa social y luego esos 25 dólares cuando esa iniciativa social sale adelante como a lo mejor una cooperativa en el tercer mundo te los devuelven ¿crees que ese tipo de microcréditos entre particulares y compartir ahorros para uso social puede suponer un cambio en nuestra forma de entender la economía financiera? no sé si has leído el último artículo del blog pero va justo sobre ese tema no pues sí realmente pues ahora que se está igual que hemos visto pues eso cambios de modelo en movilidad en compras varias en finanzas pues es un modelo donde realmente se sigue trabajando con dinero pero el intercambio es de una persona que tiene ahorros a otra persona que necesita sin pasar por un banco un contrato más directo y hay iniciativas como Kiva que están orientadas más a temas sociales y a proyectos en países de desarrollo con microcréditos y estas cosas luego aquí si bueno no sé si había alguna imagen donde había lo del kickstarter que es el esto se llama crowdfunding es decir es el hecho de agregar en base a un proyecto concreto que puede ser un tema social puede ser el desarrollo de un producto por el que no se cree que no hay demanda pero si se consigue agregar suficiente demanda a 30.000 personas pues se puede fabricar ese producto aquí en España hay bastantes iniciativas o incluso ahora una de las más famosas que salió la semana pasada en prensa fue una iniciativa en Goteo que es una compañía de crowdfunding aquí en España orientada a proyectos del Procomún pues ha habido una campaña para financiar bueno una querella contra la banca en España y se llama si no sé qué para rato si Aydin 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 para rato y fue tan tuvo tanto éxito que se cargó los servidores durante unas horas consiguieron querían conseguir el dinero en dos semanas y lo consiguieron creo que en un día o dos había alguna había alguna imagen de esto pero si es decir es invertir es pasar de la economía la economía de escala a la economía ahora se se fabrica en China se fabrican mil millones de zapatos y se espera reducir al máximo el precio y buscar la manera de venderlos este es el mecanismo actual con este mecanismo se invierte es decir se buscan los se buscan los clientes y luego se desarrolla un producto que esos clientes quieren comprar y es un modelo mucho más saludable y realmente se identifican necesidades reales no necesidades ficticias que muchas veces nos venden cosas que no necesitamos pero bueno es un modelo un intercambio un cambio interesante hay otra pregunta por allá arriba hola alber bueno me ha encantado como está exponiendo todo nos está dejando muy claro en muy poco tiempo bueno yo solo quería plantearte una serie de dudas que surgen nosotros empezamos en la organización en la que yo trabajo hace tiempo con los bancos del tiempo luego mucho con el tema de finanzas éticas tal bueno todo un poco en la misma línea la cuestión está en que nosotros cuando hacemos autocrítica nos damos cuenta de que estamos muy convencidos de lo que hacemos pero nos cuesta mucho transmitir eso a la gente es decir creamos herramientas o creamos espacios para gente que ya está convencida esto no suele pasar mucho en el tema de los movimientos sociales pero yo lo que echo de menos detrás de esta iniciativa como de nosotros mismos porque nos damos cuenta que fallamos en esa estrategia es cómo cambiamos la mentalidad de la gente que está tan obsesionada con monetarizar todo está metida en una economía monetaria en la que todo tiene un valor de moneda y donde es muy difícil sacarlo de ahí porque la gente dice bueno si yo ya he hecho mi aportación me he comprado un 4x4 que es más ecológico porque gasta menos entonces claro cómo cambiamos la mentalidad esa ahí es donde está la clave porque al final la herramienta la hemos construido están ahí están funcionando pero cómo hacemos que se incorpore más gente a eso si es una pregunta muy válida y si bancos de tiempo hay un mapa de bancos de tiempo en España creo que hay más de 200 cerca de 300 a fecha de hoy muchos de ellos en un ámbito muy local pero también la iniciativa pues este ámbito local y social pues hace que tenga una escala una escala pequeña no por ello menos importante creo yo pero si de cómo llegar pues te diría que unas cosas del consumo colaborativo por ejemplo Airbnb es el modelo de pago de de Couchurfing más o menos así un poco simplificando y como os comentaba hay gente que no está cómoda cuando las cosas son gratis cuando recibes un favor la gente hay gente que se pone nerviosa porque tiene que devolverlo ¿no? es decir la gente no entiende esto del regalo ¿no? porque no estamos no estamos acostumbrados y pues te diría que puede que haya que buscar iniciativas que aporten una cosa similar con pero usando dinero por ahora en muchos casos digo por ejemplo el caso de Airbnb que es el el caso más conocido de consumo colaborativo a nivel mundial funciona con dinero y gracias a este dinero por ejemplo ha hecho unas campañas de marketing brutales y ha permitido a mucha gente entender entender que puede sacar un rendimiento de lo que tiene ahí es un primer paso para luego entender que no todo es dinero creo yo es un paso un poco extraño puede ser pero muchas veces hay que ir pasito a pasito la gente no puede dar grandes saltos porque dan mucho miedo hay que hacer cambios pequeños y por tanto yo creo uno de los valores del consumo colaborativo es que la gente es una puerta de entrada a todo este mundo de una manera muy fácil porque ya digo compartir coche con alguien pues todo el mundo lo ha hecho si es con un desconocido y tengo que pagar dos euros pues lo hago y luego pues ya iré cambiando pero bueno es como una semilita que permite empezar a cambiar la actitud yo creo es una de las bonanzas del consumo colaborativo bueno pues vamos a hacer una pregunta más y vamos a tener que dar por finalizada la charla ¿alguien? por aquí hola hola Albert me interesa mucho todo esto de consumo colaborativo en cierto punto lo que pasa que más que una pregunta es hablar un poco en alto porque es algo a lo que le he dado muchas veces vueltas entonces yo tengo mi duda de si modelos como cuando ya se empieza a meter no intercambios se empieza a meter dinero por ejemplo como Airbnb si estamos de verdad hablando de un consumo colaborativo responsable o sea lo que quiero decir en cierto modo es es más algo personal ¿vale? que otra cosa yo he trabajado con marcas de coches o sea con marcas de coches grandes y muchas veces les he planteado tenéis una flota de dos millones de coches parados en los concesionarios porque no hacéis un modelo cipster un modelo en el que la gente pueda coger el coche pueda moverlo y pueda decir tal no lo hacen porque tienen miedo porque dice si hago esto me estoy cargando al sector de taxistas de Madrid de Barcelona y tal y son los que me compran coches que es mi modelo de negocio ¿vale? entonces no quiero pero simplemente es por miedo porque realmente para ellos llevar esa economía de producto que tienen ahora a una economía de servicio es mucho mejor porque queramos que en el consumo colaborativo lo que hace es optimizar la utilización de recursos entonces la gente que tiene recursos es la que va a ganar más dinero con esta optimización entonces ellos van a pasar de vender coches a controlar todo el servicio entonces cuando ese intercambio no es de peer-to-peer no es de persona a persona no está basado en la confianza sino que se utiliza de otros modos es algo que me da miedo sé que no te he cerrado con una pregunta pero me gustaría saber qué piensas de todo ello evidentemente esto es relativamente nuevo y hay muchos modelos y muchas variedades y mucha experimentación y no tengo respuestas tampoco cerradas no lo sé es decir es algo que está ocurriendo en estos momentos y habrá que ir explorando cuáles son los modelos que funcionan más a nivel de modelos que son económicamente viables a nivel de modelos que se puedan ir replicando pero realmente sí hay una variedad pero yo no creo ahora no te diría que unos son más válidos que otros es decir el couchurfing se orienta a un tipo por ejemplo volviendo al mismo ejemplo el couchurfing se orienta a un tipo de gente que con un cierto tipo de filosofía el Airbnb se puede orientar a otro tipo de gente con otro tipo de filosofía que busca otro tipo de cosas y es un poco complementario y hay ciertos conflictos dentro es decir hay gente que elega desde el mundo más digamos cooperativista y hay gente que elega desde el mundo más corporativo hacer negocio con compartir o alegar a compartir por un tema más filosófico no más ético y realmente aquí a veces hay dificultades y se genera dificultad en la confianza por ejemplo cuando alguien se une a nuestros servicios esto me ha ocurrido a mí en couchurfing tenía mi casa y ya tuve una ocasión donde alguien entendió que eso era un servicio hotelero gratuito en vez de entender la parte comunitaria y todo eso y ahí pues hubo un conflicto no nos entendíamos porque por la visión distinta yo lo ofrecía como para la experiencia de conocer a gente y de compartir tiempo y ir a cenar con ellos y tal y esa persona tenía más como bueno llego aquí a tu casa a las 10 de la noche me voy a las 8 de la mañana y casi no te digo nada y bueno pues sí hay conflictos parte de la diversión vale pues ya está muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora y haber venido tan temprano y damos paso a la siguiente charla gracias gracias gracias